Ahora, recientes protestas, agresiones y amenazas de muerte, es el saldo que deja la polémica legislación anti-inmigrante SB4, que entraría en vigor este próximo 1 de septiembre en el estado de Texas. Bueno, es que en medio de la tensión, Matt Rinaldi, representante republicano en Texas, amenazó con disparar en defensa propia a Poncho Nevarez, un colega demócrata que según él lo intimidó después de haber llamado a las autoridades migratorias para que arrestaran a personas que supuestamente protestaban contra la ley y personas, por supuesto, indocumentadas, pensaban muchos, esta ley, por supuesto, que obligaría a policías a reportar a los indocumentados. Y para saber, pero de primera persona, ¿qué pasó? Pasemos directamente con el representante Poncho Nevarez, que nos acompaña vía Skype. Muchas gracias por estar con nosotros y le preguntamos, algunos medios conservadores ya están publicando que usted y alguno de sus colegas demócatas amenazaron primero al legislador republicano Rinaldi. ¿Es verdad esto? No, empezó la riña de esta manera, entraron los manifestantes que estaban ahí arriba en el palco de la cámara y se acercó, tomó el momento el legislador Rinaldi para acercarse a un grupo de colegas míos hispanos y comentarles de una manera muy fea, que no se preocuparan que iba a hablarle a ICE a toda la gente para que los deportara y empezó a hacerlo en cara de cada hispano. Y es cuando yo me acerqué y no sabía que había comentado eso, pero empezó, pues, que empuje aquí, empuje allá. Y yo cuando me di cuenta lo que había comentado y el por qué, pues, yo también me enfulminé porque ya llegamos al punto donde ya basta. Representante, el republicano Rinaldi dice que usted le dijo que lo perseguiría hasta su carro. Eso es lo que dice él en su cuenta de Facebook cuando dice que también supuestamente hay testigos de lo que ocurrió. Así que usted deja claro que usted nunca le dijo esto o fue malentendido. No, no, no. O sea, yo le dije que hay que llevar esto afuera porque es falta de decoro en la cámara. Digo, sea lo que sea, hay que llevar la discusión fuerte afuera porque no era parte de una discusión o debate de alguna medida. Era una interrupción dentro de la manifestación. Entonces, no tenemos por qué interrumpir el decoro de la casa, pero amenazarlo al punto donde él se sintió digno para amenazarme con meterme una bala a la cabeza, no creo. Pero al final de cuentas hay que regresarnos a lo que empezó el tema. Es el comentario de él de hablarle a ICE acerca de esta gente que estaba manifestando. Legislador, disculpe que le interrumpa, pero hablemos de lo que realmente le importa a la gente con referencia a esta polémica ley. Hubo una muy parecida en el 2010 aprobada en Arizona. Cuénteme, ¿qué finalmente está haciendo usted y toda la gente de su bancada para ir en ayuda de las personas de los inmigrantes directamente y con referencia a esta polémica nueva ley? Sí, Javier. Digo, uno es, todos votamos, digo, toda la gente de mi partido votamos en contra de la medida porque la vemos bastante dañina para inmigrantes, así como la manifestación que se llevó a cabo ayer. Es muy importante, pero al final de cuentas para cambiar y combatir esto hay que votar. Claro. Y más que nada ayer fue para mí ya el colmo de lo que hemos visto desde que descendió el señor Trump de sus escalones de oro, que la gente se siente protegida en lanzar este tipo de comentario que es bastante ofensivo, se sienten en su lugar en hacerlo. Y yo estoy, y mis colegas están para decir que no es así y no lo vamos a tolerar. Representante, yo quería preguntarle algo más. ¿Qué cree usted que va a pasar con toda esa gente que fue a manifestarse? Y ahora, escuchen esas palabras, ¿no? Siguen aquí manifestándose, vamos a llamar a inmigración. ¿Qué consecuencias puede tener este incidente? Pues digo, lo obvio es que quiere enfriar ese tipo de actividad, quiere silenciar a esa gente. Y ojalá que no se sientan amenazados, tienen valor. La gente que estaba ahí en el palco son veteranos, son doctores, son... Es gente de valor, son educadores, son amas de casa, gente que contribuye a nuestra sociedad. Y quiero que sepan que tienen bastante valor y los vamos a proteger lo más que se pueda en cualquier momento. Congresista, le queremos agradecer este contacto en vivo. Gracias por, por supuesto, conversar con nosotros a esta hora. Buenas tardes. Carolina, Javier, gracias. A usted. A usted. A usted.